¿Jaulas más grandes? ¡No! ¿Jaulas más limpias? ¡No! ¿Qué queremos? ¡Jaulas vacías! ¡Aplausos! ¿Qué están haciendo aquí los animales? A ver, a ver, explícanos. Aquí son tristes y necesitan estar libres para nosotros, para nosotros darle, para que ellos, ellos nos han dado el cariño y nosotros les hemos, les hemos haciendo daño. ¿A este qué es? Este es un delfín, este es un elefante. ¿Dónde está? Este, el elefante, digo, el delfín está en una acuaria. Un acuario. Acuario. El elefante está en el zoológico. El tigre está en el pico. Y ahí hay la jaula. Y el cotorro está en la jaula. ¿Y está bien que estén ahí? ¡No! ¿Cómo tienen que estar? ¡Libres! Como el delfín vive en el mar, el elefante vive en África, y el paja, el perico en los árboles y el tigre en la selva. Muy bien. ¿Qué queremos? ¡Cabas vacías! Recuerden esto, cuidemos a los animales. ¡Gracias! 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 Gracias.